Hoy nos vamos a casar. Te amo mucho yo. Yo también te amo. Llegó el momento, ya está la juez. Vamos, mamá. Vamos. Nenas, vamos, nenas. Se acepta como su legítima esposa a Kimberly Guadalupe Loaiza Martirín. Se acepta como su legítima esposa a Juan de Dios Pantoja. Aquí afuera está el regalo de la lindura mayor. Amor, no. Tus regalitos. Hola, linduras. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Kimberly Loaiza y estoy muy contenta por tenerte aquí. ¡Linduras! ¡Es hoy! ¡Es hoy! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emoción! Hoy es un día muy, muy especial. Como dice la canción. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien, contenta. Ya les decimos qué vamos a hacer. Bueno, yo creo que ya saben. Ya saben. Sí leyeron el título, ¿no? Obvio. Bueno, por si las dudas. Hoy nos vamos a casar. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué emoción, familia! Regresamos con todo. Ahora sí vamos a formalizar esto de una buena vez. Vamos a formalizarlo ya. En fin. Llegó el momento. Llegó el momento. ¿Cómo te sientes? No sé si está bien. No sé si arrepentirme. ¡Ah, mentira! No se crean, estoy muy contento, estoy muy decidido. Esto es algo que queremos desde hace mucho tiempo. Sí. Y pues nada, la mujer me exigió papelito. Sí, papelito habla. Así que papelito, papelito, ya, ya, ya. Regresame mi anillo, por favor. Ay, nunca te repite, siempre. No, lo que pasa es que ya queremos proseguir, queremos casarnos bien por la iglesia. El día de hoy nos vamos a casar por el civil. Solo por el civil. El día de hoy hicimos algo muy chiquito, de hecho, no invitamos a nuestras familias. No invitamos a nadie. No invitamos a nadie, solamente a los que estamos aquí en esta calle viviendo. Porque esto surgió la semana pasada, o sea, la idea de casarnos fue la semana pasada que hablamos y ella me dijo como que, a ver, pues, si va en serio, quiero ver resultados. No, y además que estamos viviendo lejos de la familia, lejos de los amigos. La boda, 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 es la de la iglesia, así que es así, va a ser en grande con toda la familia. O sea, es un bodorrio cuando el COVID de plano ya no... Sí, ya no esté. Ya no exista, por favor. No sé, ya haya vacunas, medicamentos, que ya no sea tan peligroso como hoy en día lo Que sea solo como una enfermedad como la gripa. Para eso entonces vamos a hacer la boda bien. Yo sé que muchos han de estar en este punto del video diciendo, pero si ustedes ya estaban casados, ¿por qué se vuelven a casar? Como ya lo explicamos muchas veces. Si no han visto el video completo de nuestra relación donde les explicamos por qué nos casamos realmente, aquí se los vamos a dejar. Para que de verdad les entre en la cabeza que ese día que nos casamos por el civil no... Fue más bajo presión que nada, que por amor, que por cualquier cosa. Ah, sí. Órale. O sea, fue más que eso, mi amor. No sabía que en ese tiempo no me amabas, perdón. Escúchame. Dije, fue más que fue... Fue más porque fue bajo presión. Que por amor. O sea, si nosotros lo hubiéramos hecho por amor, hubiera surgido de ti pedírmelo. Pero o sea, casi, casi. Bueno, sí. Ya ustedes tienen razón. Yo entrando el año, como ustedes ya lo saben, le pedí matrimonio porque ya quería formalizar esto, porque yo sé que es algo que ella siempre soñó y pues es un detalle. Yo sé que ya tenemos pues siete añitos, más de siete años. Ahorita ya casi llevamos por ocho años. Ya tenemos una bebé. Pero pues nunca está de más. El amor se alimenta de detalles. Y yo creo que es un bonito recuerdo tener pues el día que le pedí matrimonio, el día que nos casamos por el civil, el día que nos casamos por la iglesia. ¿Por qué? Pues porque es algo bonito. Son momentos que a lo mejor no vamos a volver a recuperar en nuestra vida. A lo mejor si no lo hacemos hoy, vamos al rato a estar viejos. Sí. Y no sé. Lo hubiéramos hecho. Ya lamentarnos de viejos como que a lo mejor hay que hacerlo. Y listo. Entonces lo que decidimos hacer es divorciarnos para volver a casarnos. Para volver a casarnos, pero bien. O sea, bien ya por nosotros mismos. Se escucha muy raro, pero es que nosotros lo decidimos así como que no, sí, tiene que ser así. De hecho, o sea, el plan era casarnos por el civil y al mismo tiempo en la iglesia. Sí, ese era el plan. Ustedes saben que empezó el año y salió el COVID y también salió la polémica, las cosas que me hicieron. Entonces pues hubo ahí un show, un descontrol. Sí, este año fue muy loco. Y pues gracias a Dios regresamos. Y hasta la semana pasada decidimos casarnos ya para acelerar este proceso y estar juntos. Y estamos juntos igual aunque no tengamos el papelito, ¿no? Sí. El papelito es un papelito. Pero esto es algo como más simbólico para nosotros. Sí, sí, sí. Es algo como más íntimo porque queremos hacerlo y nos gusta y nos amamos. Y queremos que esta relación siga estando fuerte y que sigan pasando los años y estemos juntos. Ya me puse sentimental. Pero nada. Creo que nos hemos dicho que nos vamos a casar aquí en nuestra propia casa. Decoramos el jardincito, pero aún no se los podemos enseñar hasta que ya estemos listos. Los podemos enseñar poquito porque se ve increíble. A mí me está encantando cómo está quedando. De verdad que es una maravilla. Pero kilos, kilos. No se desesperen, ya lo vamos a mostrar en un ratito más. Estamos listos nosotros también porque estamos medio. Ya está como medio cambiado, yo estoy medio arreglada, maquillada. Sí, así que pues nada. Estoy en un dilema, amor. Estoy en un dilema muy grande. No sé qué ponerme. Tengo dos vestidos. Yo creo que un bikini. Bikini blanco. No, no, no. Ahí están sus vestidos. Aquí están mis vestidos, vean. A ver. Yo creo que te pongas ese y yo me pongo este. Me parece. Te va a quedar muy bien. Ah, mentiras. ¿Cuál te gusta más a ti? El que te guste más. Siento que este es más cómodo por los tirantes porque este va a estar así como que toda la noche, toda la tarde. Pero siento que está un poquito más elegante. ¿A ustedes cuál les gusta más? ¿El uno o el dos? ¿Uno o dos? Coméntame aquí abajito. Vamos a esperar los comentarios para elegir. No sé qué. ¿Cuál? Yo digo que te mido los dos. Me los mido. Y tomas una foto y veas cuál. Bueno, no sé. Es que realmente mejor con el que esté más cómoda porque... No es como que vas a pasar en una alfombra roja, no es una pasarela, no. No tienes que verte. Siempre te ves hermosa, pero no tienes que estar incómoda. Ese tiene un bonito detalle atrás. Ya. Este se va a la chica. Ok. ¿Qué hacía este? Bueno, ahora lo que sigue es alistarnos totalmente porque ya viene la persona que nos va a casar. En un ratito más. Sí, va a venir alguien a casarnos. O sea, un abogado, todo legal. Todo muy legal. Vienen separados, obviamente. O sea, que era el mal chiste. No hay necesidad de eso. Nosotros no nos sigamos en ese tipo de cosas. No. Nada, mi amor. ¿Qué te puedo decir antes de que te terminen de arreglar? Muchas gracias por... No me hagas llorar, por favor. Por estar conmigo, por darme otra oportunidad. Por quererme, por ignorar a todo el mundo y decidir amarme. Te amo mucho yo. Yo también te amo, mi amor. Ay, no. Gracias por tantos años. Estoy contento. La verdad que si no estuviera la cámara te lo dijera igual. Te amo y vamos a darle con todo a nuestra familia. A echarle muchas ganas. A disfrutar la vida. A disfrutarnos. Estoy muy contento, de verdad. Estoy muy contento. Yo también. Gracias a todos los que son parte de nuestra vida y nos aman y nos quieren y nos apoyan y nos defienden. Sí, muchas gracias. No somos perfectos. Lo sabemos. Yo sé que hay muchos que no nos tragan. No les caemos bien. Pero, pues, ¿qué podemos hacer? Así somos. Que nos amen los que nos tienen que amar y que no. Que nos odien los que nos... Sí, porque no podemos cambiar nuestra esencia, nuestra forma de ser, nuestro pasado tampoco. Yo no puedo cambiar el pasado. No, claro que no. Yo creo que nadie puede cambiar tu pasado. Entonces, lo que toca es mejorar, ser mejor persona, amar, vivir, dejar de vivir y disfrutar. Te amo, mi amor. Te amo. Yo también. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo, chiquito. Ay, voy a llorar. No, ya, ya, tranquila. Estoy feliz. ¡Woo! ¡Casados! ¡Casados! Pues bueno, ahora sí, vamos a terminar de alistarnos. ¡Woo! ¡Víctor! ¡Yohan! ¡Pueden venir! ¡Por favor! ¡En perra! ¡En perra! ¡Ea! 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 ¡Tú puedes! ¡Dalo todo! ¡Haz la tuya! ¡Que pase! ¡Pico Guadarrama! ¡Ea! 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 ¡Mi diente! Yo haciendo la cosa. Yo ya avancé, ¿eh? Sí, ok. Yo ya no soy principiante. Perfectas las dos. ¡Ea! Ya empezó con todo, ¿eh? Yo ya en coreo. Ok. A pasar. A mí me quiero que me pongas una sombra así y... Morada. Morada. ¿Cómo te sientes amigo de estar aquí? Bien, feliz, privilegiado. Es un momento mágico. Que trajiste lo que te pedí. Yo voy al ramo y que espero... ¡Cacharlo! Oye, Loco. ¿Cuándo te avisamos de esto? ¡Antier! ¡Antier! Que todo fue así. Así de verdad. Antier. Pero yo dejo lo que sea por estos dos señores. Que tenían unas cosas, pero dije, bueno, no me importa lo que tengo. Lo cambié. Sí, yo nomás le pregunté. Vico, ¿estás desocupado el viernes? Sí, tú dime, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y ellos la noticia y yo. La ventaja es que tienes un equipo también grande. Entonces, tienes gente capacitada. Si tú no estás en un lugar, mandaste tu gente. Sí, eso está padre, ¿eh? Que aceptan. Qué gran día, qué gran día. Bueno, yo me voy. Dejo... Sí, porque no puede ver a la novia y ahí está. Disculpe, señor. Este... Dejo a las chicas que se preparen. Y me hablas cuando me necesiten para un poco de producción porque sí ocupo. Bye, bye. Bye. Está dormidita la princesa. Que sigue descansando para que esté de buenas. Oigan, estoy un poco triste porque le tenía preparado un regalo a la delindora mayor. Le tenía preparado un regalo y no pudo estar disponible para hoy. Así que pues el regalo de hoy será mi compañía. No, no puedo creerlo. Qué onda, amigo? Mi compa Franzata que hoy nos va a disfrutar con su hermosa voz. Ya lo vamos a hacer ahorita. Ya está listo todo. No puedo mostrar mucho. Se ve bien bonito. No, no, no tanto, no tanto porque me dijo quién que no y luego me va a regañar. Pero vamos para acá. Eli Blancarte. ¿Dónde está Eli Blancarte? Está arriba. Ella también va a cantar el día de hoy. Van a amenizar el evento. Van a ayudar a nuestros amigos. Con parte del equipo Space Music talentoso. Ay, pues no sé qué hacer. No se pudo. Su regalo. Déjenme ver. A ver si hay esperanzas de que llegue. Ah, ya. Yo quería ver su reacción. Dime. Oye, ¿y el regalo de Kim? No. Ah, bueno. Pues si se puede hoy. Consiguen un moño y todo, ¿no? Puede que sí. Puede que sí se pueda. Mi equipo está resolviendo eso. Yo creo que lo más importante fuera del regalo es pasarla bien. Es el momento. Es el recuerdo. Y estoy emocionado, la verdad. Estoy emocionado. Estoy muy contento. Y pues... Que Dios los bendiga. Uh. Funcionado. Funcionado. Me parece muy nervoso. De postura ole a la parte. Paso 2. Oye. Unwon, no te diga. En serio. Lo te diga. Peč micro de transferencia sobre uno de los días. Teığ en millet. Valendo. No te preguntas como v stated, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, lo voy a cambiar. Voy a dejar de payasear. Sin dudas hubo un cambio de planes, el otro vestido no me gustó mucho, se veía muy casual, esa se veía un poquito más de boda. ¿Qué te parece mi amor? Wow, es muy hermosa. Gracias. ¿Estás listo? Muy listo. Llegó la hora, llegó la hora. Ay, me tengo miedo. ¿Cómo se ve, Vico? Esa culares, es una princesa y rey. Qué bien te ves, amor, qué bien te ves. Y mi amor, tú también, muy guapo. Yo parezco mesero, pero bien. Entonces, ¿qué sigue? Vamos. Es que no tengo experiencia en esto de boda. Sigue, salir. Cierto, vamos a salir. Vamos. Oye. Ay, qué hermosa piel. Vente, vente, vente. Ay, ama, qué hermosa te ves tú, ama. Qué hermosa te ves tú. Con tus zapatitos. Ay, chiquiada. Mira, el Tony. No, Tony, dile. Ay, que dedica a la galletita. Me da, mi amor, me da galletita. A ver la lengua, mi amor. A ver la lengua. Oye, una galleta. Pero ella se ve bonita así. Ella no ocupa peinado. Qué rica galletita, pa. ¿Dónde está este? Guau, qué bonita se ve. Con tus zapatitos. Con tus zapatitos, mi amor. Ay, los zapatitos. A ver, amor, los zapatitos. ¿Tú me llamo para qué lado? Qué bonito zapatito. Ay, qué hermosas se ven las dos. Qué preciosas. Cosas divinas, hermosas, perfectas. No, bellas. Oigan, pues, llegó el momento. Ya está la juez. Sí, vean. ¿Lista para casarnos? ¿Vamos a salir? Vamos, amor. Vamos. Vamos, nena. Nena, vamos, nena. Vamos. Listo, ya estamos aquí. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? ¿Nos preparamos? ¿Aplausos? ¿Qué hacemos? No sé qué tenemos que hacer. ¿Papel para...? No, aquí mi amiga lo va a querer. Va a querer ese ramo. Va a querer. Es de tu mamá este. Ahorita te la doy, ¿sí? Ahorita te la doy. Dale una flor nomás. ¿Puede? Ya está. Toma, mi amor. ¿Huela? ¿A qué huele? Qué rico huele. Sí, sí, sí. Estamos listos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luz María Zagal. Soy la oficial del registro CV. Para mí es como no estar con ustedes. Es que ya no importa. De antemano me quiero disculpar con ustedes, dado los momentos que estamos viviendo y la situación de pandemia. Tiene que ser muy breve. Son las condiciones que tenemos por parte del registro civil. Por eso digo, de antemano no son así las reuniones. No, no se preocupen. Entendemos. Gracias. Estamos reunidos para celebrar el matrimonio civil de Juan de Dios Pantoja Núñez y Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez. Ambos mayores de edad que se encuentran en plena libertad de contraer matrimonio. No sé si quieran tomarse los tres de las manos. Tiene a la persona que dirigieron libre y voluntariamente para compartir su vida en la alegría y felicidad. Pero también para afrontar los momentos difíciles que la vida les haya presentado, basándose siempre en el respeto, en la confianza, en el perdón, en el perdón. Me permito preguntar a Juan de Dios Pantoja Núñez si acepta como su legítima esposa y compañera de vida a Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez. Acepto. A Kimberly Guadalupe Loaiza Martínez me permito preguntar si acepta como su legítima esposa y compañera de vida a Juan de Dios Pantoja Núñez. Acepto. Una vez que han manifestado su voluntad de contraer matrimonio, vamos a proceder a recabar sus firmas, sus huellas digitales y las firmas de sus testigos. Acepto. 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 a la ley y de la sociedad los declaran con todos los derechos y los declaran en el país ¡Blasma! ¡Bravo! ¡Bravo Kiva! ¡Bravo! No me resta más que felicitarlos, desearles que tengan mucho éxito en esta nueva etapa que emprenden, como una muy guapa y hermosa familia que forman, muchas felicidades. Gracias, gracias. Ahora sí que comienza la pachanga. Comida, comida, comida. Comida, comida. Ya, yo me quito, yo me quito. Le agarras en la cintura, Juan. Sí, pero está mi hija también ahí abajo. ¡Lista! Vamos, porque nos va a teclear a Eli. ¡Una, dos, tres! Y se aventó con el ramo. Te quito tu ramo, Eli. Que es el que viene a perder a Eli. J.D. Pantoja, ¿aceptas a la lindura mayor como tu futura esposa? ¿J.D. Pantoja? Acepto. ¿Lindura mayor acepta a J.D. Pantoja como su futuro esposo? J.D., baby. Acepto. Si alguien se opone a esta boda, que hable ahora o que calle para siempre. ¡Ajate a poco! ¡No! Ya llegó el momento, que sepan todos. ¡Yo siempre está enamorada de mi primo! ¿Qué? ¡Incesto! ¡Yo siempre está enamorada de ti! ¡Guau! ¡No, yo no! ¡Ya te asustó! Y esa línea es de Juan y mía, no tuya. ¡Sí, tú! Se asustó, venga. ¡Ay, se asustó! Oigan, fue un pequeño chiste. Sí, ya. Fue una broma, pero a Kim a no le gustó esta broma. ¿Te fijas? Sí, se espantó mucho. ¿Te gustó? ¡Milita, también! ¡Péngale! ¡Péngale! ¡No, Tony! ¡No, Tony! Ahora sí, yo creo que llegó el momento de comer, amigos. ¡Vamos! ¡Francata! ¡Francata, ay! ¡Cuando aprendan a cantar inglés, te la voy a cantar! ¡Saluda! ¡Muy bien, yo también! ¡Lao, vi! Un momento especial de la tarde, porque vamos a gritar. ¡La nueva parejita! ¡Los esposos! ¡Sí, Kim! ¡Así que vamos a gritar todos! ¡Vamos, Leo! ¡Poquita! ¡Bueno, un poquito! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Qué pillero! ¡Es que me saqué el ojo! ¡Ah! 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 Es para la lindura mayor sin alcohol. Porque no le gusta el alcohol. No quiere curarse el coronavirus, al parecer. ¡Ah, deja! ¡Eh! ¿Usted no pide eso? No, para usted no es. ¿Para usted no es? ¿Para no? Agua. No, no es agua, mi amor. No es agua, mi cielo. No, mi cielo. Quiero brindar por los novios, por una próspera familia, por un año alegre. Y por usted. Porque no se me va a poner el Tony M. ¡Ah! 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 ¡Salud! 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 ¡Adiós, familia! ¡Los quiero! ¡Ahora sí a comer! ¡Ah! ¡Agua! ¿Qué es, mi amor? Agua. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres? Agua, mira, así. ¿Quieres al corazón, mamá? Igual. Vamos a estar, mi amor. Eres lo mejor que tengo. Está bueno. Me la acabé casi toda para que le quede un traguito. Yo también así. Ya de igual. Se acabó y la hace. Qué rica para la pasta también. Bueno, yo voy a intentar. ¿No me quiere dar? Se acabó. Ya no hay. Ya no hay. Mira. ¿Ya? Se acabó. No hay! No hay. ¡Si a esto! Afortunadamente se logró. Aquí afuera está el regalo de la lindura mayor. Quiero que lo vean primero. Vean. Ese es el regalito que le voy a dar a la lindura mayor. Vamos a ver su reacción. Espero que le guste. No es el color que ella quiere. Yo había hablado con ella de colores. Ella prefiere el blanco. Así que no tenían el blanco para hoy. Me lo van a dar el lunes. Esta es como... ¿Cómo se le puede llamar a esto? Provisional. Es provisional, exacto. Gracias, Ulises. Vamos a hablarle. Ok, pues se vino toda la manada. Como pueden darse cuenta. ¿Qué me vas a dar? A los ojos, cierro a los ojos. Un regalo. Ay, no. Cuidado. Escalón, escalón. Cuidado. Me dices y me dices. Cuidado. Aquí viene escalón. Escalón. Ojalá y te guste. Ay, ay, ay. Perdón, es que te fuiste muy rápido. Bueno, ahí está. Tu regalito. No. ¿Qué también estás? No manches. ¿Qué camioneta? Toda tuya. De darme un carrito chiquito a esto. Ay, gracias, amor. Está hermosa. No manches. Van a cambiar el color el lunes para que sepan. Ok. Pero así está bien chida. Ya, danos una vuelta, danos una vuelta. Tienes que pasearnos. No lo puedo creer. Estoy en shock. Súbete. Ni me la imaginaba por nada del mundo. A ver. Esto es otro nivel. Ahora sí caben todos mis invitados. A ver, mi amor, un bellito. Un bellito, bellito. A mí, a mí. A la cámara, a la cámara. Un besito, un besito. Ay, qué rico beso. Ay, qué amo, mi amor. Linduras, pues yo ya perdí el glam. Me puse cómoda porque vamos a perrear. Hoy tu mamá. Dile que no. ¿Vamos a perrear? No, ella también se quitó lo que traía. Sí, es que estaba medio incómoda y después ya le puse algo más cómodo para que ande aquí caminando y así. Yo creo que yo también tengo que pasar a cambiarme. En un rato más lo haré. Ok. Por el momento vamos a disfrutar. Sí. Cánta, canta, canta. Más, más, más. No sé. Es tú. No sé. A ver, mi amor. Parece la tortuguita. A ver, mi amor. Mapu, Mapu, Mapu. A mí le da vergüenza. Mira. Papá. Me da risa. Agua. Agua. Cumbacuma, Puma, 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 Puma. Cumbacuma, Puma, 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 Puma. Cumbacuma. Ah, muy mal, ¿eh? Quima para ustedes en acústico. Trin rin唉 Mapumapumapu no sé cochina Oyeee Oyeee Mueve la cadera cha cha Mueve la cadera cha 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 Mueve la cadera cha cha Mueve la... Aquí ahora comienza el juego de la silla DJ Kim Loaiza Ok amigos ¿Están listos? Están listos una silla Pero si DJ pongan la música ¿Quién va a ganar el Kim? Un beso del Tony Más rápido, más rápido Más rápido Pido en la barra otro martini Más rápido 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 Pequese Más College Seguimos vivos mi amor, tienes que jugar por mi amor. ¿Qué fue eso? Hago solo el yoga, hágale lo mismo. ¿Qué te quieres decir? ¿1,2,3? ¿Pita el juego otra vez? ¡No! ¡Vale! 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 ¡No! ¡No es el magrito! ¡Desgraciado y feliz! ¡Gracias! No tienes cabecita. No era tu amiga, no era tu amiga, yo ya estaba sentado y yo voy y siquiera era tu hermana. La despeinaron. Yo fui. Se cayó la realidad. Tú las peinaste. ¿Cómo fui? Yo fui neta de mí. Sí, tú. Ay, güey, él tiene que saber qué te hace el cabello jodido. Ahora vamos a seguir. Se llevó el carro. Pero me lo sentí. No voy a llorar. Se acabó, se acabó. Lo escribiste en la casa y no se acuerda cuando se quedaba. Eso, vamos bien, vamos bien. Oh my God, esto ya se va a poner muy intenso. No se acabó, no se acabó. No se acabó, no se acabó. ¡Felic! 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 Yo de verdad ya no puedo ver aquí porque luego van a decir que hago trampa. ¡Baila! 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 ¡Eso! Que se revita, que se revita Que se revita Te sentaste bien ¿Quién es tu primera tía? A ver, espérate A ver, una cosita Vamos a ver Medida esta es... Estás enfugado tú, estás enfugado Están iguales, están iguales Están empatados Las nalgas están empatadas La otra es la que? ¡Fue la pierna! ¡Ganamos! Trampa, 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 trampa Voy a ceder el premio ¡Bravo! ¡Eso es! Es un caballero, mi hombre Trampa, trampa Oye, pero yo tenía aquí malos brazos Eso te agregó un poco de dificultad Todos andaban así como que tocando la silla Y yo, mira con la niña aquí Pico, por favor, de peinar a Eli Porque tú la despeinas ¡Gracias! Voy a reclamar mi premio Esperen ¡Gracias! 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 No viste eso ¡Pégale, hija! ¡Pégale! ¡Oh! ¡Me ha reventado por eso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.